Correcto. Pública y doctor en salud internacional y asesora regional de la UPS en epidemiología ambiental. Soy basada en Washington, D.C. Mi función es apoyar a los países en desarrollo y refuerzo de programas de vigilancia de salud pública ambiental y en el uso de evidencia científica para toma de decisiones en salud pública. Y para eso desarrollamos un curso básico de epidemiología ambiental que está disponible en el campus virtual de salud pública ya en su segunda edición. Y sobre este curso va a hablar más tarde también la moderadora de la sesión. Este webinar es una iniciativa para estimular la educación permanente en epidemiología ambiental, donde facilitamos el contacto de la academia con profesionales y tomadores de decisiones en salud pública, tanto para discutir temas relevantes en términos de problemas que tendremos en la región, como también para saber de las ideas que tiene la academia sobre estos problemas. El tema de hoy día, exposición a mercurio por minería artesanal en América Latina, va a permitir la introducción de un tema que es prioritario en salud pública ambiental. Aproximadamente el 20% del olor del mundo es producido por el sector minero artesanal y de pequeña escala. Este sector es responsable por la mayor parte de emisiones de mercurio en el mundo. En nuestra región, las comunidades amazónicas son las que más expuestas están a la contaminación por mercurio, que es producto de la minería aurífera. Y vimos datos de estudios en la Amazonía durante el webinar de septiembre pasado, que recomiendo que vean la grabación si no tuvieron la oportunidad de verlo. Pero donde hay minería artesanal es muy probable que haya exposición a mercurio, sobre eso vamos a hablar hoy día. Yo presento aquí en este slide el resumen sobre la vigilancia de salud pública ambiental. Para llamar la atención a puntos que considero fundamentales y que valen para todo, pero aquí hablo sobre la necesidad de trabajar tanto los estudios de prevalencia como otros, que hechos pueden informar a los sistemas de prevalencia como otros, que es parte del sistema de prevalencia de salud pública ambiental, estos estudios. No necesariamente son hechos por los responsables, por la vigilancia, pero quien hace los estudios puede y deben sentirse parte y notificar los sistemas. Y marco aquí porque la mayor parte de los estudios son de prevalencia de exposición a enfermedad o la evaluación de la distribución de riesgos. Pero también se puede usar, por ejemplo, en áreas donde se conoce que hay problemas y riesgos ya bien identificados, el tamizaje para identificar individuos que están con riesgo aumentado o que son más vulnerables a ese riesgo. Y también siempre notificar los sistemas de salud, de la atención en salud que existe, para que estén atentos a identificar y notificar, registrar casos que son identificados, casos clínicos de exposición y con efectos ya visibles. Aquí solamente para notar que cuando hablamos de mercurio elemental, inorgánico y orgánico. Y en el caso de identificar que posibles biomarcadores, esto es muy importante, que biomarcadores usar. Y también en caso de intervención en un sitio potencialmente contaminado, también es importante reconocer cuál es el principal riesgo y de qué tipo de problemas estamos hablando. En el caso del orgánico, creo que se quiere llamar la atención a través de la cadena alimentaria, es la forma que entra en el sistema productivo de alimentos y que puede tener un impacto más largo en la población. El próximo, aquí apenas para recordar que hay en la identificación de exposición, biomarcadores son esenciales, pero no siempre son usados. Y hay que identificar si estamos usando un marcador de dosis interna, que es un biomarcador de exposición, o si ya estamos con la intención de detectar si hay o no enfermedad. Y esto es también fundamental y vamos a ver ejemplos prácticos y también una orientación más clara sobre eso con las presentaciones de hoy día. El próximo, es importante destacar que este webinar presentará no solamente la investigación, pero también los recursos de la OMS para el desarrollo de estrategias de salud pública para comunidades afectadas por la minería artesanal. Y eso lo va a hacer la doctora Ana Boísquio, que es bióloga con maestría en la Universidad de Dundee, Escócia, UK, y tiene un doctorado por la Universidad de Indiana, Estados Unidos. Ana es asesora regional en seguridad química en la unidad de cambio climático y determinantes ambientales de salud de la OMS, también con base en Washington. Es mi colega de unidad. Y en esta función brinda apoyo a países en el fortalecimiento del componente salud en la seguridad química. Después tendremos una presentación muy práctica de estudio que es un ejemplo concreto que está en desarrollo en Honduras, donde la minería artesanal es la causa más importante de emisión antropogénica de mercurio. Y eso lo hará la doctora Mirtha Ferrar, que presentará un estudio sobre la exposición a mercurio en la zona de minería artesanal del Corpus en Coloteca. Mirtha es química farmacéutica con especialización a nivel de doctorado en ciencias técnicas del ambiente. Y tiene experiencia de más de 20 años como químico analítico ambiental, experiencia en gestión ambiental y en procesos técnicos administrativos relacionados con el fortalecimiento de capacidades para la gestión de substancias químicas a nivel nacional. Es docente por más de 15 años en el área de ingeniería ambiental y tiene también un vínculo con la UPS porque ha sido especial con una beca para líderes de salud internacional en el mundo gran lugar en la corte de 2011. Quien va a moderar la sesión de hoy día es María José Rosa, que representa aquí el capítulo latinoamericano de la Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental, con quien organizamos este webinario. María José es epidemióloga ambiental y recibió su doctorado en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Colombia. Actualmente es catedrática en el Departamento de Medicina Ambiental y Salud Pública en la Escuela de Medicina en Montsinay. Y su enfoque ha sido en la investigación de exposiciones prenatales, perinatales y la salud respiratoria de los niños. Actualmente lidera un proyecto enfocado en determinar los efectos de la contaminación ambiental y el estrés psicosocial en el desarrollo pulmonar y la identificación de biomarcadores de estas exposiciones en niños que viven en la Ciudad de México. Uno de los objetivos principales de este trabajo es identificar ventanas críticas de susceptibilidad a estas exposiciones durante el desarrollo para poder prevenir el desarrollo de enfermedades. Entonces tendremos un team muy bueno que complementa en términos de conocimiento y creo que tendremos una sesión muy interesante para todos, tanto para investigadores como los trabajadores en los sistemas de salud. Les indico que las preguntas deberían ser hechas por el chat durante las presentaciones. Y que después va a haber la posibilidad de debate y preguntas que será moderada por la doctora María José Rosa. Entonces, por favor, Ana, le paso la palabra para iniciar su sesión. Hola, muchas gracias. Buenas tardes, buenos días a todos y todas aquí presentes para este webinario. Voy a tratar de compartir mi pantalla. Me de un poquito de tiempo para que logre hacerlo de forma adecuada. Espero que ya estén viendo la primera... Sí, adelante, doctora. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá con ustedes en esta presentación sobre el documento de la OMS para la estrategia de salud pública en las comunidades afectadas por la minería aurífera, artesanal y de pequeña escala, como la llamamos en el convenio de Minamata, en donde se nota que es una fuente significante de emisiones atmosféricas de mercurio, como ha comentado Agnes. Finalmente, voy a hablar un poco sobre la toxicidad del mercurio, solo los puntos más importantes, sobre los documentos y con bastante destaque la estrategia de salud en el contexto del plan de acción nacional, convenio de Minamata. Finalmente llegamos al guía paso a paso y otros documentos de interés sobre el tema de salud, exposiciones al mercurio y minería. Acá solo un inicio para atención al hecho de que el mercurio es un compuesto natural, es parte de las rocas, de los suelos, los vulcones son fuentes importantes, naturales de mercurio, y que es lo mismo ocurren en varias formas, como el mercurio elemental en forma de vapor, o el mercurio elemental líquido, los compuestos inorgánicos y finalmente algunos compuestos orgánicos, siendo que el metilmercúrio, a través del consumo de pescado, es una vía de exposición también significativa para la salud pública. Además del mercurio, además del mercurio-vapor elemental. Como decía Agnes, la actividad minera es una importante fuente de mercurio, de emisiones atmosféricas, y acá hago una comparación entre las proporciones de emisiones según fuentes de emisiones en América Latina, a la izquierda, y a nivel global, a la derecha. Entonces, lo que tenemos en amarillo son de minería aurífera artesanal, ASGM, como decimos en inglés, y se nota que la proporción en la región de esta fuente de emisión es muy significativa, porque sabemos que la minería artesanal es una fuente importante de subsistencia económica y todo el desarrollo social necesario. Acá les muestro que es la queima de amálgama, que hace que el mercurio metálico en forma de vapor, acá vemos que tanto la exposición ocupacional a la persona, como también la ambiental, en donde se destaca el ciclo biogeoquímico que sufre el mercurio hasta llegar en la cadena alimentaria, y ya en forma metilada por microorganismos y que entran en la cadena alimentaria y sufren los procesos de bioconcentración, bioacumulación, biomagnificación, conceptos diferentes, para decir que los pescados pueden tener una cantidad de metilmercúrio significativa y que se debe, por eso, no es eliminar el consumo de pescado, pero sí tratar de las bases científicas para elaborar guías de consumo seguro de pescado a nivel local. Entonces, algunas cosas sobre la toxicidad del metilmercúrio, porque es un neurotóxico y que va a actuar en las células nervosas, haciendo algunos danos estructurales en las células y moleculares, porque también tienen una afinidad con los grupos SH de las proteínas. Entonces, los danos en el sistema nervoso central pueden causar algunos efectos en la salud, que son distintos del mercurio metálico. Acá, sobre el metilmercúrio, vemos que los primeros adormecimientos de dedos, lábios, reducción del campo visual, alteración de marcha, desarticulación de habla, habla y otras cosas que también son importantes para identificar los efectos. Sobre el mercurio metálico o elemental, existe la figura del sombrero loco, porque en el pasado se usaba el mercurio metálico para ser el filtro, el ford de los sombreros, y por eso las características de las intoxicaciones por mercurio metálico fueron más o menos relacionadas con esta figura del sombrero loco. Acá les comento que son tremblores, son gingivites, salivación, gusto metálico, y también en el sistema neurológico como pérdida de memoria, de concentración. Y hubo el termo elitismo cunhado como irritabilidad, manifestacciones psicógenas, timidez excesiva y otros temas relacionados a cambios de comportamiento. Son distintos del metilmercúrio que afecta más la parte de coordenación motora y otra visual. Entonces acá tenemos esta figura del sombrero loco, para la fabricación de sombreros, que fue cunhado por Lewis Carroll en su libro sobre la Alicia en el país de las maravillas, que ustedes tal vez recuerden. Como biomarcadores, siempre me gusta llamar la atención, que es el mercurio metálico, se examina a través de urina, que es el biomarcador preferido. El sangre puede ser usado, pero solo en exposiciones agudas y de corta duración, porque la vida media del mercurio es mucho corta, de pocos días. Entonces, otros biomarcadores para el metilmercúrio es el cabelo, también por cuestiones fisiológicas, desde la formación del cabelo hasta la incorporación de las moléculas de metilmercúrio al grupo CSAT del cabelo, y el cabelo tiene un crecimiento constante que podemos usar para evaluaciones longitudinarias. Pongo siempre estos, porque creo que son antecedentes importantes para lo que vamos hablar ahora, sobre el convénio de Minamata, artículo 7, anexo C, que incluye que los países en que la minería es menos que insignificante, se debe hacer un plan de acción nacional para reducir o eliminar el uso de mercurio en la actividad mineira. Entre estas acciones, se nota acá la estrategia de salud pública sobre la exposición al mercurio de las personas mineras y sus comunidades. Entonces, vale ver cuáles son... No sé por qué no pasa. Ups, desculpe. Parece que perdi algo. Algo se pasa acá, porque no estoy con... Ah, bien. Desculpe. La OMS ha hecho algunos documentos importantes para orientar a los países, a las autoridades de salud y otros sectores, cómo organizar estos documentos para la conferencia de las partes. Entonces, este fue más o menos un primer documento en que se intenta tener como meta la reducción de los efectos relacionados con actividades de MAP en salud. Entonces, es para reducir las exposiciones al mercurio y otros peligros y también para reducir la severidad de los efectos de la salud. Y eso podemos hacer o sugerir que es la toma de conciencia con acciones de promoción a la salud por profesionales de salud entrenados para tanto. Y sobre la severidad de los efectos, debemos pensar en los profesionales de servicios de salud entrenados para tratar de preocupaciones de salud en general en la comunidad y preocupaciones de salud en la comunidad identificada. Entonces, en las primeras etapas para hacer la estrategia de salud, ¿cuáles son los aspectos de salud que debemos considerar? Entonces, tomando en cuenta lo que presenta los pasos recomendados para la elaboración de un plan de acción nacional, algunas consideraciones sanitarias relevantes acá listadas. Primero, claro, involucrar a los profesionales de salud en los procesos de coordenación y organización del documento. Es muy importante abordar las cuestiones de salud como parte del desarrollo del panorama nacional para que podamos poner la cuestión de la minería de estas comunidades con destaque. Garantizar que la salud y los objetivos se tengan en cuenta de manera amplia durante la formulación del plan de acción nacional. Y aclarar el papel del sector salud para esta aplicación. A Carla les muestra un listado de las contribuciones precisas y tipo de profesional necesario para estar a frente, o apoyo, o liderazgo en cada una de estas etapas. Y siempre con contribuciones, no voy a leer, porque el texto es largo, pero pueden ver después que se trata siempre de cuestiones de salud y cómo abordarlas a partir de cuál perspectiva, que es lo que voy a presentar más adelante. Entonces, el tipo de profesional de salud y sus contribuciones son importantes, que sean planeadas con anticipación para llegar a la elaboración e implementación del documento. Entonces, la parte más importante de todos estos documentos son justamente este guía paso a paso para desarrollar una estrategia de salud pública para la minería artesanal y en el contexto del convenio de Minamata. Es una publicación reciente, 2021, y que estamos tratando de discriminarla al máximo posible. Y acá les doy algunas sugerencias, algunas aclaraciones sobre los distintos pasos que queremos dar. Entonces, en primer lugar, leer los documentos de la OMS, que son muchos, algunos que no se aplican a este contexto de minería, y muchos otros que sí se aplican. Hacer un mapeo, una análisis de quién son las partes o los actores de interés que deben participar en la estrategia de salud pública. Debemos planificar las evaluaciones, llevar a cabo las evaluaciones, sintetizar los alasgos y hacer recomendaciones, y, afinal, compartir y validar todo el documento en un taller. Algunas experiencias fueron llevadas a cabo en países de África, por eso que este documento tiene una parte sobre estas experiencias que fueron llevadas a cabo en Nigéria, Gana y Moçambique. Acá les destaco que la evaluación de la capacidad institucional y la evaluación rápida de la salud son temas claves que voy a abordar ahora, desglosar con más detalles, para estas etapas de planificar, realizar y sintetizar las evaluaciones. Entonces, es una actividad de investigación y algunas diferencias, por ejemplo, con lo que se pide en el convenio y lo que ofrecemos en la OMS o OPS, se puede destacar acá, porque vemos que no es solo el mercurio, como está acá en esta bibliografía comentada de la OMS, porque hay otros temas, no es solo la minería, hay otras fuentes de mercurio, y en el contexto de la minería, les recomiendo esta otra publicación acá, también disponible en español, porque acá se comenta de varios riesgos a la salud, que sean de enfermedades comunicables, que sean de estrés social, ergonómicos, químicos, incluyendo mercurio, enfermedades transmisibles, que son muchas, por ejemplo, malaria en la OMS, tenemos estas comunidades como meta, poblaciones vulnerables por la malaria, entonces, hoy en día dengue, hoy en día COVID, muchos otros peligros a la salud, porque estas comunidades son, digamos, con situaciones de infraestructura no muy buenas. Hay varios, acá coloco algunos ejemplos de publicaciones de biomonitoreo, porque es una parte importante, como va a decir Mirta en su presentación, estoy segura, y algunos documentos de interés disponibles en inglés y en español. Algunos solo en inglés son artículos científicos sobre biomonitoreo. Retornando al paso a paso, al guía paso a paso, para ver con quién vamos trabajar, hay que hacer un mapeo, una análisis de las partes, pensar en las funciones, responsabilidades, y considerar algunas lecciones aprendidas, como, por ejemplo, diversidad de grupos, de personas, muchas veces con interés en conflicto, porque algunos quieren la minería y otros no quieren la minería, o quieren la minería solo cuando la parte de agricultura no va bien. Hay una diversidad, hay conflictos, y hay que ver cómo hacer, cómo obtener el consenso o no tener el consenso y convivir bajo el descenso. Entonces, estrategias, formas de comunicaciones, grupos de trabajos, hay que considerar las varias opciones para poner las personas juntas, juntas para planificar la evaluación de capacidad institucional. Hablamos acá de la planificación, entonces, usando otras experiencias, no es que todos los países tienen que tener estas preguntas de investigación, pero algunos ejemplos de investigación para la evaluación de la capacidad institucional pueden ser sobre los reglamentos, políticas, estructuras, procesos normativos existentes a nivel nacional o subnacional para responder a problemas de salud relacionados con la MAP. Como decía, malaria, COVID, pueden ser algunos de los argumentos. La disponibilidad de las capacidades institucionales para tratar estos problemas y cuáles son las ventajas y oportunidades para mejorar la capacidad existente. Entonces, acá podemos hacer una análisis considerando, por ejemplo, las dimensiones institucionales y las áreas técnicas prioritarias identificadas. Eso es solo un ejemplo de cómo hacer este mapeo, esta planificación para ver la capacidad de evaluar, la capacidad institucional. Ya para planificar la evaluación rápida de salud, algunas preguntas de investigación que fueron utilizadas en estas experiencias, pero son solo una sugerencia para los países en la región, es de saber, conocer, cuáles son los problemas de salud que notifican las personas en tales comunidades y los proveedores de atención médica y clínica. Cuáles son las percepciones de las personas sobre tales riesgos a la salud, por ejemplo, a veces las preocupaciones son muchas y el mercurio no es una de ellas. Entonces, hay que poner este contexto más generalizado en el ámbito de la pregunta. ¿Cómo es el acceso a la atención sanitaria? ¿Cuáles son los patrones de conducta que buscan atención sanitaria? ¿Cuáles son los desafíos? Y cuán capacitar y preparado está el sistema de salud para dar atención médica en todo que dice respecto en esta comunidad. Entonces, yo pienso que el mercurio en general no es la primera cosa que las personas se preocupan, pero sí salud reprodutiva, enfermedades transmisibles, estrés social, hasta llegar en el mercurio que usamos como oportunidad para abordar todos estos temas. Para planificar las entrevistas y grupos focales como métodos de investigación, podemos hacer también varias estrategias y pensar en cómo alcanzar los informantes clave para distintas preguntas en una de esas dos evaluaciones. Son los funcionarios del gobierno local, son las autoridades sanitarias, autoridades de medio ambiente, las organizaciones internacionales, representantes, el pessoal de servicio, no olvidemos de los líderes comunitarios, tanto de la sociedad civil como también de las asociaciones mineras, que también pueden estar organizados en asociaciones, en cooperativas, en varias instituciones formales o informales que puedan ocurrir. Se usa mucho, se sugerir siempre, los grupos focales, como el propio nombre dice, son discusiones focadas con personas clave para que se tenga una idea más de las personas que están expuestas sobre lo que queremos tratar. Vamos, entonces, las dos evaluaciones, por ejemplo, algunas etapas claves para estas evaluaciones, la parte de salud, entrevistas a informantes, grupos focales, como ya comentei, evaluación de centros de salud, y hacer caso de preparar los informes para compartir las informaciones. Sobre capacidad institucional, también ya había comentado, las entrevistas, análisis y informes. hacer una síntesis y hacer una validación y hacer recomendaciones son pasos importantes para estas dos evaluaciones que recomendamos sean hechas. Traiendo experiencias de otros países, en el taller, con las múltiples partes, se puede validar y difundir resultados y tratar de recomendaciones que van estar, en este caso de la Nigeria, están en una estrategia que está disponible de forma pública en el sitio de la OMS, y que les pongo acá los contenidos, que es realmente la estrategia de salud pública que se intenta. Algunas lecciones aprendidas que pueden ver que se trata de toma de conciencia, se trata de coordinación, fortalecimiento de las capacidades del sistema de salud y, claro, capacitaciones para que las personas puedan actuar de forma adecuada. Acá les paso los recursos disponibles en el guía paso a paso, porque no se necesita inventar la rueda todas las veces, acá algunas propuestas de protocolos para la parte de principios éticos y científicos del protocolo súper necesarios, importantes, les pregunto, ustedes conocen los comités de investigación con seres humanos en su país y por seguro los principios de ética científico, aprobación, justificación, consentimiento voluntario informado, hay un listado de cosas que debemos tomar en cuenta. Acá son algunos de los documentos que esperamos tengamos en el futuro próximo para América Latina y Caribe, porque son los que vienen de estos documentos implementados de forma piloto en estos países, con aportes importantes y principalmente herramientas que podemos utilizar. Para finalizar mi presentación, casi con 25 minutos, hago acá una propaganda del curso virtual disponible en el campus virtual de la OPS, de salud pública de la OPS. Estamos en la quarta edición, que acaba de cerrar ahora, y la primera desde 2017, y tuvimos ahora la oportunidad de poner el curso en la plataforma de auto aprendizaje. Entonces, les paso acá los links para inglés, español, hay varios recursos de aprendizaje, pero la parte de auto aprendizaje, solo los textos interactivos y cuestionarios. Cuando son tutoriales, podemos tener más intercambio con participantes, foros, webinarios, tal vez ustedes ya conozcan. Agradezco su atención y, claro, disponible para preguntas y comentarios cuando sea la hora. Saludos. Muchas gracias, Ana. Ahora vamos con la presentación de la doctora Mirtha Ferrari. Muchas gracias. En un momento ya estoy compartiendo pantalla. ¿Pueden visualizar ya? Sí. Yo sí. Bien, muchísimas gracias ante todo a los organizadores por invitarnos a compartir esta experiencia, ¿verdad? La idea es que puedan tener un panorama de lo que hicimos y lo que Honduras está trabajando en el contexto de la minería artesanal a pequeña escala y particularizar quizás con una mirada un poquito más detenida a lo que fue esta experiencia, este estudio desarrollado entre 2017-2018. Como bien lo indicó la doctora Boisio, le agradezco porque fue una introducción muy pertinente para lo que vamos a conversar ahora, pues es, el mercurio es algo, a mí me encanta como elemento, para mí es un poco mítico y mágico, ¿verdad? pero a la vez, ella mencionó el mercurio, los químicos en general no son temas sexy a veces en las agendas públicas y en los programas, cuesta muchísimo hacer incidencia y poder realmente establecerlo como una prioridad, sobre todo en países como los nuestros, en América Latina, donde hay muchísimas prioridades a nivel sanitario y ambiental. así que vamos a, este sería un poquito el contenido de la presentación, un poco de contexto de país y de la MAP en Honduras, los objetivos ya relacionados con el estudio, una pequeña línea de tiempo, la metodología empleada, algunos resultados sin profundizar mucho, debo decir que este es un estudio en el que estamos trabajando todavía para hacer una publicación, y bueno, algunas consideraciones y perspectivas. En la mirada, acá tenemos la comunidad del Corpus, la plaza central, y en la otra imagen tenemos el punto de extracción que es muy conocido en Honduras, sobre todo en comunidades MAP, que se llama la Cúculmeca, que es el punto de extracción para la actividad a nivel de la comunidad del Corpus. como contexto de país, es importante destacar que Honduras ratificó el convenio de Minamata en el año dos mil diecisiete, fue la parte número treinta y nueve, ¿verdad? Para que este pudiera entrar en vigor con esas cincuenta partes que se exigen, y estamos actualmente finalizando el plan de acción nacional en la MAP, ¿verdad? Que incluye esa estrategia de salud pública que la doctora mencionaba anteriormente, solo que fue elaborada antes así que sería, va a ser muy interesante para nosotros hacer una mirada y revisar nuevamente esa estrategia a la luz de estas nuevas herramientas de las cuales la doctora nos está conversando. Importante que la minería artesanal, como también ya se indicó, contribuye al treinta por ciento o más de emisiones antropogénicas a nivel global, y que además, ¿verdad? En el país, a causa o en derivación de algunas iniciativas como son los inventarios nacionales de identificación y cuantificación de emisiones y liberaciones de mercurio en un nivel dos, desarrollado en el dos mil quince, es la segunda fuente. La primera fuente la constituyen los residuos, productos con contenido de mercurio, como es de uso en el sector salud, ¿verdad? O se usaron en el sector salud. Existen cuarenta y ocho municipios, ¿verdad? Que aglutinan como sesenta y un comunidades, tienen el mapa a su derecha, donde se establecen en ese estudio panorámico que se hizo en dos mil diecinueve, esas comunidades con actividad MAPE. No en todas se usa el mercurio, pero sí en la mayoría, y se aglutina más o menos unos dos mil quinientos mineros artesanales, que usan, ¿verdad? Aproximadamente dos mil, usan el afogue, como ellos lo llaman, al mercurio. Importante destacar también que por años se utilizan en Honduras según estimaciones oficiales, ¿verdad? Pero esto a veces está un poco alejado porque hay mucho comercio ilícito, ¿verdad? O comercio que entra por fronteras y no es contabilizado, sobre todo procedencia de Nicaragua, Guatemala, ¿verdad? Y ya hay documentos de trazabilidad de lo que es el comercio de mercurio en este sector. El proyecto, yo trabajo en el proyecto, o trabajé más bien porque es un proyecto que ya finalizó en dos mil diecinueve, gestión ambientalmente racional del mercurio, ¿verdad? Que orientó esfuerzos para conocer la situación de la MAPE con uso de mercurio en diferente, en la comunidad del corpus con mayor énfasis. Otro proyecto que es el del NIA-NAP, ¿verdad? Que era el diagnóstico inicial y de elaboración del plan de acción nacional, también fue casi en la misma temporalidad, en simultáneo. Y aquí ustedes observan, pues, lo que es Honduras, está señalado en morado las regiones mineras y hay algunas en rojo, por ejemplo, las zonas con potencial MAPE y las comunidades MAPE con el puntito negro. En cuanto al proyecto, brevemente, ¿verdad? En este proyecto se tenían tres sectores y se distribuyeron por componente, pero lo más importante es señalar que en el componente de salud, pues, se tenía previsto un estudio de exposición a mercurio en la minería artesanal y se hizo sinergia también con el componente relacionado con la minería para tener un abordaje más integral y en este componente de minería se consideraba también la formalización de los grupos mineros que, como ustedes saben, en general, la MAPE es un sector informal, es un medio de vida para muchas comunidades, también visualizamos en la experiencia que tuvimos que se utilizan muy pocos implementos de protección personal que son comunidades con altos niveles de pobreza, ¿verdad? y a nivel general en las comunidades creo que eso es un punto común. También se trabajó en capacitación a los mineros locales desde la perspectiva, ¿verdad?, de la salud ocupacional a nivel de minería artesanal y también, bueno, justamente el año pasado ya se adquirió una planta de elixiviación, ¿verdad?, para que fue brindada mediante un convenio a mineros artesanales organizados para así desincentivar el uso de mercurio en lo que son los procesos de obtención del oro en la zona. Ya una mirada más al corpus, ¿verdad?, como zona de estudio, el estudio se llevó a cabo en este municipio que si ustedes observaron el mapa corresponde a la zona sur de Honduras, se conforma la muestra, ¿verdad?, el sitio de estudio por cinco comunidades como la mayor actividad del MAPE en esa zona. Agua Fría, la comunidad del Corpus, el Corpus Centro, como llaman, San Juan Arriba, San Juan Abajo, Chahuites, la población aproximada en este municipio según el Instituto Nacional de Estadísticas al dos mil quince era de treinta mil habitantes y dentro de eso hasta un diez por ciento trabajan en minería artesanal. Es la zona de minería MAPE, ¿verdad?, o minería artesanal más importante del país por su tamaño y también como fuente de emisión a mercurio, según las estimaciones. Hay más de mil trescientos mineros artesanales que aglutinan y si hablamos que a nivel nacional se tiene una idea de dos mil quinientos mineros, entonces nos damos cuenta de la dimensión, ¿verdad?, que tiene estas zonas en cuanto a esa actividad. Aproximadamente un cinco por ciento de los mineros son mujeres y se destaca que hay mucho, mucho trabajo infantil, ¿verdad? Esto, pues, es importante desde la perspectiva de esas poblaciones vulnerables y que realmente necesitan un abordaje desde la perspectiva de salud pública mucho más intenso. Según el estudio, también en este marco se hizo un estudio de línea base socioeconómica en el corpus y se destacó que, por ejemplo, en el dos mil dieciséis hubieron ciento treinta y dos kilogramos en la producción de oro en la zona que equivalen, ¿verdad?, según el balance de masas que se hizo en el estudio socioeconómico a seiscientos cincuenta y nueve kilogramos de mercurio liberados al ambiente. Es además, ¿verdad?, una zona de conflictos, zona de conflictos en relación a tenencia de la tierra, bueno, que es una actividad siempre informal, altos niveles de pobreza y nequidades como ya hemos acotado. según ese estudio socioeconómico, los ingresos promedio de los mineros andaban en menos de cien dólares al mes. Importante decir también que en estas encuestas los mineros son muy desconfiados y a veces brindan información, pero siempre hay una gran incertidumbre al respecto. Aquí tenemos la cadena de valor, ¿verdad?, desde el punto de extracción a diferentes actividades para la mate tradicional en Honduras y desde el punto de la cuculmeca que está ahí en el círculo, las labores de extracción donde se asume que hay una menor exposición, ¿verdad?, estamos en verde en función de un indicador de semáforo, luego la separación y trituración del mineral o la brofa que le llaman, que también consideramos que no es de los más altos a nivel de exposición, el acarreo del mineral hasta llegar a esa estructura rudimentaria que se conoce como rasta, ¿verdad?, que es rudimentaria decimos, pero que tiene motores ahora de, sea de una motocicleta para su funcionamiento o incluso motores más grandes. Aquí es donde se lleva a cabo la molienda y luego pasa a la fase más crítica considerada en este semáforo, ¿verdad?, que es el quemado de la amalgama que muchísimas veces se hace al interior de las viviendas, en los fogones, de las cocinas, el refogado que llaman ellos, ¿verdad?, para separar el mercurio del oro. Esta es la etapa de mayor riesgo y es de las peores prácticas, ¿verdad?, en función de lo que la convención de Miramata ha identificado con la mata. Hay, como ya indicamos, ¿verdad?, por cada kilogramo de oro se asume, se estima que hay cinco kilogramos de mercurio que son liberados a la atmósfera. En cuanto al estudio, pues, no hay estudios previos en Honduras acerca de la exposición e intoxicación por mercurio a nivel de la minería artesanal. Este es un estudio que intentó medir la magnitud de esa exposición y el grado, tener una aproximación también al grado de intoxicación por mercurio en esa población. El grado de exposición, ¿verdad?, se midió a través de un instrumento cuantitativo que llamamos el instrumento de valoración de la exposición y el nivel de intoxicación a través de la evaluación de manifestaciones clínicas y biomonitoreo de mercurio, donde utilizamos dos indicadores, cabello, ¿verdad?, como un indicador de exposición crónica y la orina. En este momento se acaba de ir la luz, así que espero que me están escuchando. Sí. Bien, vamos a ver que no haya. Voy a ir un poquito más rápido ahora. El objetivo general, pues, determinar la magnitud de la exposición como ya se indicó y el riesgo de intoxicación por mercurio en la población más del corpus a través de esos objetivos específicos. Una línea de tiempo, ¿verdad?, para que algunos, pues, tengan, si tienen la inquietud cómo fuimos desarrollando el proceso. Lo primero, la preparación de insumos, equipo de laboratorio, el proyecto también a través, es un proyecto de mi ambiente y una de las direcciones a nivel de mi ambiente en Honduras es el Centro de Estudio y Control de Contaminantes, que tiene un laboratorio ambiental. El equipo para analizador directo de mercurio fue adquirido y están las instalaciones de el sesgo. Entonces, eso se hizo un año antes, en el 2016, ¿verdad?, para tener listo ya en el 2017. Importante que hay insumos que son bastante particulares, que son caros y que los países deben adquirir. Generalmente, en países como el nuestro, en Honduras, no hay insumos que estén en plaza. Muchos de ellos no estaban en plaza, sino que son pedidos al extranjero, por lo que la planificación y la organización era bastante importante. También, a nivel de de organización, se conformó un equipo multidisciplinar donde teníamos ingenieros ambientales, químicos, habían promotores sociales, estaban también médicos, ¿verdad? Y además, y recuerdo mucho y agradezco a la doctora Ana que ella nos acercó, ¿verdad?, al doctor Hernando Sánchez, quien fue para nosotros un asesor técnico externo, ¿verdad?, que acompañó el proceso y sobre todo en cuanto al protocolo de investigación y las primeras acciones. Se socializó la iniciativa con las autoridades sanitarias desde el alto nivel hasta las autoridades también ambientales y mineras. Y se conformó un grupo local en el corpus, ¿verdad?, con el cual se socializó también la iniciativa. Se preparó el protocolo de investigación y se sometió a un comité de ética en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Eso también tomó su tiempo para aprobación, pero para septiembre estaba listo. No podíamos arrancar con la fase ya de muestreo si no teníamos la aprobación del protocolo. Se socializó también la iniciativa. Este es un aspecto muy importante porque de repente en algunas investigaciones se llega y se empiezan a tomar muestras y la gente no está enterada. Entonces tratábamos de socializar con buena anticipación lo que se iba a hacer. El minero, el minero artesanal siempre es una persona que desconfía mucho y de las autoridades en general, ¿verdad?, del gobierno. Entonces tuvo que trabajarse mucho en la inducción y empoderamiento del grupo local para poder ser ellos la bandera que llevábamos y que la gente pudiera abrir las puertas de sus tazas. Era muy importante que la gente tuviera confianza y uno de los sectores que mayor confianza desarrolla a nivel local pues es la Secretaría de Salud a través de los centros de salud comunitaria. Vamos a pasar entonces, una vez que teníamos el protocolo, ya pudimos empezar a operar y lo primero que se hizo fue una actualización del censo del censo de rastras, o sea, de esos molinos que estaban operando. Eso es muy interesante porque eso varía según las temporadas, varía según el precio del oro, pero también puede variar según las regulaciones que el país esté dando en torno a la madre. Así que, en el periodo de estudio nosotros lo desarrollamos cuando habían 37 rastras operativas. también se hizo un censo de viviendas en las proximidades de donde trabajaban las rastras asumiendo un radio de unos 500 metros. Así identificamos potenciales participantes al estudio quienes manifestaron su interés o no de participar. Así, tuvimos ya una base de datos preliminar y luego esa base de datos cuando ya estábamos listos para proceder a la fase de muestreo teniendo los protocolos de muestreo, el laboratorio listo, el equipo de la Secretaría de Salud, que en la imagen de abajo olvidé, me la salté, pero hubo una fase de capacitación y de validación de los instrumentos en campo. A mí me gusta destacar muchísimo el compromiso que este grupo de trabajo del Centro de Salud liderado por el doctor Mayorga desarrolló un compromiso que a nosotros nos sorprendió y nos fue de muchísima utilidad. Cuando ya empezamos el muestreo, ¿verdad? Teníamos que haber tenido por supuesto el consentimiento informado previo y afirmado. Posteriormente ya venía la aplicación del cuestionario y el muestreo de cabello y orina. Como ya lo indicó en la introducción la doctora, ¿verdad? Fueron las dos muestras que se seleccionaron o los dos biomonitores que seleccionamos para este trabajo. Las muestras eran llevadas posteriormente en el transcurso de la semana. El muestreo tomó como tres a cuatro semanas. Fue bien interesante porque se hizo casi coincidente con las elecciones presidenciales y justo en ese tiempo hubo hubieron bastantes disturbios asociados así que tuvimos que salir casi corriendo en la última fase de muestreo. Luego el análisis de datos como les comento se realizó un informe con reporte técnico pero todavía ahora seguimos trabajando para lograr hacer una publicación con los resultados que tenemos de este estudio. Importante también y destaco mucho el compromiso de la Secretaría de Salud cuando se trabajó antes de socializar con los participantes del estudio en los resultados era un compromiso para nosotros así como llegamos a tomar las muestras a las rastras donde estaban operando y a las casas a las viviendas que fueron censadas entonces era un compromiso para nosotros llegar a comunicar los resultados también a su domicilio y se diseñó una estrategia y un plan de comunicación que fue liderado por la Secretaría de Salud a nivel departamental y a nivel local luego a finales 2018 inicio 2019 se hizo la socialización casa a casa yo diría que un 45% de los participantes y los resultados quedaron en la custodia del personal de salud a nivel departamental y también a nivel de la comunidad para que los participantes pudieran llegar o aprovechando las visitas a las comunidades el médico ¿verdad? el médico fuera quien comunicar esos resultados entonces así tenemos un poco rápido la metodología pues se incluyeron hombres y mujeres entre 10 a 70 años de edad que residían en esas 5 comunidades era importante para nosotros que la población objetivo la conformaran personas que trabajaban en la minería o familias residentes en esas áreas sobre todo áreas cercanas al procesamiento en rastro el tamaño de la muestra correspondió a 183 participantes fue un estudio analítico cuantitativo de corte transversal un de los criterios de inclusión pues estaba el rango de edad el que residiera en ese radio de 500 metros cercanos a las rastras y por supuesto el consentimiento informado que fuera firmado en criterios de exclusión por ahí están listados la recolección de la información a través del cuestionario que incluía diferentes secciones desde lo que exposición laboral tanto aguda como crónica una sección para exposición ambiental exposición a través de la dieta también una sección sobre sintomatología e intoxicación por mercurio datos sociodemográficos y de campo así como los datos derivados del muestreo biológico fue un muestreo probabilístico estratificado en tiempo y en espacio por oportunidad en función de encontrar a las personas en su momento tanto a nivel de la vivienda como en los lugares de trabajo para los mineros las rastras como lo pueden haber observado para nosotros fueron las unidades geográficas de referencia en cuanto al muestreo de cabello la colección de las muestras se hizo siguiendo las directrices de la guía para poblaciones expuestas UNEP OMS nos tomaba aproximadamente una hora el poder obtener una muestra salíamos desde las 4 de la mañana a las comunidades para tener la posibilidad de obtener la primera orina en la mayoría de los casos el estudio se estimó en 14 meses lo que tomamos un poco más importante destacar para el estudio lo que ya comentábamos se utilizó la guía para identificación de poblaciones en riesgo se consideraron tanto población minera como población no minera se hizo una mirada o se consideró lo que era cronicidad o agudeza de exposición las secciones de evaluación clínica del instrumento de valoración de exposición brinden información de los síntomas relacionados no solo con intoxicación a mercurio sino también con otras patologías bueno el análisis de resultados fue en el programa SPS versión 23 y pues inicialmente se aplicaron medidas descriptivas un análisis bastante general y ahora se está procesando mucho más esa información acá tenemos las comunidades las fechas en que se hicieron los muestreos tenemos aquí 190 muestras porque se consideraron controles de calidad como duplicados de muestra también blancos de campo etcétera y algunas imágenes el equipo se preparaba con los kits para muestreo de orina kit para muestreo de cabello y realmente organizábamos en campo hasta tres grupos de trabajo para poder lograr la cobertura en cuanto a las comunidades que no necesariamente estaban cerca unas de otras en cuanto al análisis de laboratorio verdad como les comentaba las muestras fueron analizadas en el centro de estudio de control de contaminantes en el laboratorio de contaminantes químicos utilizando verdad un analizador directo de mercurio verdad y basado en un método de absorción atómica por vaporización de alta temperatura y amalgamado con oro las muestras fueron analizadas en duplicado se obtuvo la división estándar valor promedio un control de calidad interesante para nosotros y que nos fue muy caro por cierto que eso hay que mencionar cuando hablamos de material de referencia verdad certificado para algunos elementos entre estos el mercurio sobre todo en relación a las muestras que nosotros evaluamos en este trabajo que era orina y cabello logramos conseguir orina liofilizada por ejemplo los porcentajes de recuperación en función de este material de referencia anduvieron en el orden del casi 94 a 100% lo que consideramos como satisfactorio aquí ya algunos resultados sociodemográficos verdad donde apreciamos había un 56% de la población estudiada eran hombres 44% mujeres la distribución de la población en cuanto a ocupación podemos observar la mayoría verdad en verde 48% mineras mineros y en la población no minera destacaban las amas de casa un 37% habían también estudiantes y otros algo interesante es que lo veremos tal vez más adelante en los resultados algunos estudiantes asumíamos como estudiantes pero cuando se levantaba el cuestionario y empezaron a analizarse los cuestionarios también los muchachos realizan una labor en casa importante y muchas veces ayudaban a sus papás o estaban presentes como espectadores en los procesos de molienda acá en la edad desde acá era la población más activa económicamente activa teníamos la mayoría de la población concentrada entre los 18 a los 50 años destacable también en cuanto al nivel de educación la mayoría no tenía la primaria completa verdad y de la muestra un 20% no sabía leer y escribir así que en esos casos pues acudíamos a la huella para lo que era el procedimiento de consentimiento importante en el IBE aquí hacemos solo un caminadito rápido en las secciones del IBE cuando hablábamos de exposición a nivel ocupacional se hacía una segmentación se daba una ponderación en función de la labor que desempeñaba el grupo minero si era extractor se le daba un puntaje si era un transportador a las rastras o si solo si trabajaba en la rastra o en la fundición y se le daba el mayor puntaje a las actividades que se habían considerado según el semáforo que vimos al inicio de mayor riesgo aquí es una cuestión importante de destacar y es que el minero es multitarea el minero artesanal entonces de alguna manera esto pues nos da una idea pero uno tenía sorpresas cuando algunos mineros que decían que solo acarreaban y tenían al final en los indicadores encontrábamos concentraciones altas de mercurio se valoraba cada escenario de exposición con un puntaje tanto para el grupo minero como grupo de no mineros por acá tenemos alguna gráfica de valoración y en la tabla destacamos ¿verdad? dentro que en la población no minera aún cuando se consultaba y decían que no que no eran mineros pero sí a la hora de desarrollar algunas otras secciones del cuestionario ¿verdad? casi un 15% de la población no minera si refirió un contacto con mercurio en cuanto a las ocupaciones destaca el trabajo directo en la rastra en la población de estudio en un 56% y fundición de amalgama con un 37% cuando consultamos donde fundía la amalgama generalmente ellos el mayor porcentaje al aire libre y cuando decimos al aire libre es en cercanía de las rastras incluso en algunas esquinas de viviendas otros al interior de las viviendas y otros decían lo hacían a nivel a distancia incluso algunos compradores de oro nosotros verificamos llegaban y eran ellos los que se alejaban ¿verdad? el minero siempre está cerca porque desconfía que le vayan a robar su oro ¿verdad? entonces esas también son cuestiones bien arraigadas en los mineros que no dejan su oro en manos del comprador solamente importante también una exposición la mayoría de los mineros 63.2% llevan la ropa de trabajo a casa ¿verdad? así que esa es otra manera de exponerse a nivel de las mujeres las niñas que son las que en general hacen ese tipo de tareas el minero como decimos es multitarea y en la valoración aquí observamos ¿verdad? no exposición para los no mineros en relación a preguntas del cuestionario y una exposición severa o de peligro ya implica ya tenemos un mayor porcentaje de mineros en cuanto exposición aguda ¿verdad? cuando hablábamos de exposición aguda nos referíamos a las últimas 48 horas que habían trabajado con mercurio sea en el procedimiento de rastra el transporte o manipulación del mercurio o quemado y fundido de amalgama estos fueron los resultados hay que destacar ¿verdad? dentro de las tareas y procesos que se realizan con el mineral o perdón la brosa mineral con mercurio un casi un 53% el rastrero es muy famoso el rastrero alquila su rastra pero también tiene su brosa así que el rastrero es una de las personas que también se expone en cada molienda de rastra por ejemplo una molienda puede durar hasta entre 24 y 48 horas eso depende de la cantidad de brosa algunos pueden procesar una tonelada hasta dos toneladas de brosa y para ese procesamiento pueden llegar a usar hasta dos kilogramos de mercurio lo que evidencia la exposición también se indagó en relación a la distancia entre las viviendas y la rastra más cercana es sorprendente si ustedes llegaran al corpus ver como en los patios de las casas a veces encontrábamos hasta tres rastras tal vez no todas operando pero hubieron momentos en que las tres podían estar operando entonces esto ya era para valoración de la exposición ambiental en la sección del cuestionario que correspondía en cuanto a exposición ambiental según los gráficos tenemos que ahí estaban más equiparados tanto los mineros como los no mineros había una recuerdo bien una vivienda en que saliendo de la puerta de la casa enfrente menos quizás de los diez metros podía encontrarse ya la rastra en cuanto a lo que era el consumo ¿verdad? de pescado que fue uno de los elementos importantes en la imagen obtienen los pescados de mayor consumo hay que decirlo que en la zona la población se queja de que ya no hay agua que las fuentes de agua se han secado hay mucho solvamiento las colas de las rastras van directo a suelo y hay una quebrada que está siendo impactada también importante entonces cuando consultábamos sobre la frecuencia de consumo de pescado el tipo de pescado no hay tanto consumo de pescado a nivel local ninguno refirió consumo de pescado del nivel local sino que venía más bien del golf pero un buen porcentaje de la población presentó exposición a mercurio en función de esta indagación en el cuestionario y aquí pues no hubo tanta diferencia entre población minera y población no minera en cuanto permítanme voy a hacer un morito aquí la barra no me permite ver a veces en cuanto a la valoración de la intoxicación por mercurio entre mineros y no mineros también teníamos esta valoración según puntajes y aquí hay que decir lo que fue experiencia y a través de la visualización de los datos revisando otros artículos que utilizaban también utilizaron también esta aproximación en la entrevista clínica se valoraron 10 parámetros el gusto metálico es uno de los que mencionó la doctora también dentro de esos perfiles de intoxicación por mercurio y también tuvimos pruebas clínicas rápidas que fueron 5 evaluadas entre esta la prueba de caja de fósforo en la imagen está doña ya no recuerdo su nombre pero una señora muy amable que estaba que nos ayudó en relación a esta prueba y ahí está un chico de salud un promotor de salud y el médico que siempre estaba acompañando el desarrollo de estas pruebas aquí algunos de los resultados en cuanto a predominio y aparición de síntomas marcados en rosa aquellos más destacables la salivación excesiva se consultaba si era diario semanal o mensual que presentaban esto el adormecimiento y entumecimiento con casi 30% para 53 participantes cansancio fatiga dolores de cabeza en el centro de salud nos decían que los dolores de cabeza eran de los que más refería a la gente cuando llega al centro de salud en cuanto a los signos la coloración azul morada en la cavidad oral allí con 17 participantes y la mayoría no presentaban ninguno de estos signos en maniobra de manos de 79 normalmente rápido algo lento casi un 20% también se evaluaron las concentraciones promedio de mercurio total en los indicadores ¿verdad? y teníamos valores por ejemplo para el trabajo relacionado con mercurio total en muestras de orina que fueron ajustadas con valores de creatinina andábamos en medios de 21 microgramos por gramo de creatinina en los mineros en los no mineros 13.5 es de destacar la desviación y la gran dispersión de los datos también ¿verdad? y un promedio general en la población en 17 comparado con otros estudios andaban que revisamos de Perú de Bolivia Venezuela incluso andábamos en un orden cercano Mirta disculpa creo que todavía estamos en la en la slide 4 de valoración de la intoxicación por mercurio ay perdón vamos a ir hacia atrás estábamos aquí vamos a ver valoración por entrevista clínica y pruebas clínicas rápidas ¿verdad? no todavía sale tu está permita tu diapositiva número 4 vamos a poner escape y vamos a ir así ¿se logra ver? ¿avanza? no siempre sale lo mismo es extraño porque aquí tengo que bueno me permite voy a dejar de compartir y vuelvo para ver si con eso solucionamos ahora ¿se puede observar? ahora sí pero creo que llevas en la slide 24 ¿verdad? estoy en la 4 sí vamos a pasar solo es que quería saber si se observaban la misma que yo valoración de la intoxicación luego estamos en entrevista clínica sí bien vamos a lo que voy a hacer es que lo voy a mantener en pequeño para movilizarme mejor y tal vez no sé si fue que se pegó o qué ¿verdad? hay mi disculpa a todos estábamos en las concentraciones promedio que les indicaba que comparado con otros estudios estaban muy similares importante destacar los valores de referencia que se utilizaron ya una vez la idea era no solo tener un valor de referencia contra el cual contrastar los datos ¿verdad? con los biomarcadores biomonitores perdón sino que tener esos rangos en función de la exposición desde el nivel bajo ¿verdad? y para eso utilizamos los valores de biomonitoreo humano de la comisión alemana y también reportados por otros autores en la literatura relacionada con MAP tenemos acá en verde ¿verdad? el primer valor límite de exposición tanto para orina como orina ajustada con creatinina y el cabello el cual es por otro autor ¿verdad? porque está en base a metilmercurio no mercurio total nosotros hicimos mercurio total estos son los indicadores también el valor de la OMS en función de creatinina en orina y en cabello y acá ya los resultados vamos a probar ponerla en grande a ver si no se me vuelve a pegar ¿se logra ver? sí sí entonces lo que quisimos es tener esa segregación en función de los resultados obtenidos tanto por el grupo de mineros como de no mineros basados en esos rangos en esos indicadores acá tenemos los resultados para mercurio ajustado total ajustado con creatinina en muestras de orina ¿verdad? y lo que es el mercurio total en cabello podemos ver en los escenarios más altos mayores de 20 microgramos ¿verdad? por gramo de creatinina los mineros teníamos un 25% contra un 15% en los no mineros y para un total de un 20% de la población estudiada también en relación al cabello aquí vemos que hay un mayor contraste ¿verdad? en cuanto a aquellos que sobrepasaban el valor límite 5 microgramos por gramo de cabello y que en los no mineros teníamos dos participantes ¿verdad? esto es un poquito expresado en gráficos lo que ya vimos en los cuadros la valoración de la intoxicación determinado por niveles de mercurio total en cabello acá la comparación general entre el mercurio en orina y cabello según esos valores de exposición que ya indicamos y el número de participantes aquí vemos que en nivel de acción pues siempre en lo que es cabello es menor y en orina tenemos 37 participantes también se bueno digo yo se intentó porque todavía estamos en estudio valoraciones leyendo sobre un algoritmo de diagnóstico que publican varios autores relacionando las pruebas clínicas los signos y síntomas con lo que es los resultados de los bioindicadores para obtener una aproximación de lo que podría ser la población que puede tener ya una intoxicación crónica por mercurio en este ejercicio pues tenemos un resultado de 43 personas de las cuales la mayoría son mineros que entran en esta valoración como intoxicación crónica por mercurio sin embargo siempre lo dejamos así es un ejercicio esto va a depender mucho nosotros dimos ciertas ponderaciones en base a la lectura la experiencia de algunos pero es una primera aproximación podemos anotar algunas consideraciones finales como que hay una exposición generalizada desde la perspectiva ambiental al mercurio en esa zona y que va a depender de la variabilidad ¿verdad? de la actividad MAPE sea por el número de rastras que estén operando el precio del oro que puede ser un incentivo o no y las regulaciones que pueda estar dando en este caso no solo a nivel de país claro que sí pero también hay acuérdense que la MAPE está regulada también en la pequeña minería o la minería artesanal por las municipalidades la exposición crónica mercurio está más marcada en la población minera que en la no minera el sexo masculino por ser el que mayormente ejercita la actividad artesanal de minería ¿verdad? es el que sale con concentraciones más representativas también hay que decir que la población minera podríamos considerarla en un estado de alerta constante ¿verdad? de intoxicación por mercurio es necesario profundizar ¿verdad? a mí me encantó mucho eso de que necesitamos fortalecer las capacidades para diagnóstico de intoxicaciones con mercurio en lo que es el sector salud sobre todo a nivel de las comunidades para un diagnóstico temprano ¿verdad? y que puedan remitir a los niveles centrales para un mayor estudio también importante exposición de poblaciones vulnerables todavía estamos sacando hay algunas cuestiones relacionadas con mujeres con niños este trabajo también puede de alguna manera abrirnos paso en cuanto a su utilidad diagnóstica y de vigilancia epidemiológica ¿verdad? en el contexto de las comunidades MAPE destacamos como lecciones y reflexiones ya voy a terminar la importancia de conformar equipos multidisciplinares ¿verdad? y comprometidos agradecemos mucho la participación de la academia que es la que está trabajando también con la publicación y la a través del CIRTA-SALTRA que estaba en la Facultad de Ciencias Médicas la sinergia y asistencia técnica del doctor Hernando Sánchez que participó sobre todo en las fases iniciales para la primera comunicación con los mineros y para el mapeo de lo que fueron las rastras la socialización previa y posterior a las intervenciones críticas ¿verdad? desde nuestra experiencia la planificación es un factor clave del proceso ¿verdad? el diseño de estrategias de abordaje en cada una de las fases que consideramos el aprendizaje continuo y destacamos mucho lo que es la calidad del contacto humano con las comunidades ¿verdad? que es básico ganarse la confianza para que ellos puedan colaborar realmente nosotros queríamos poder volver a cada uno de los hogares de los mineros y de sus familias los no mineros también que pudieron colaborarnos sin ellos no hubiésemos podido hacer este esfuerzo el entusiasmo y compromiso del equipo local de salud por aquí hay una imagen donde figura ese equipo local de salud y bueno el seguimiento que puedan tener este tipo de iniciativas que son iniciativas que parten ¿verdad? de una planificación en un proyecto en un documento y que se llevan a la realidad en terreno pero donde tiene que haber por supuesto una apropiación a nivel de las instituciones para poder continuar para dar seguimiento ¿verdad? y acá yo solo quise de alguna manera plantear algunas fortalezas y algunas barreras que pueden haber para poder seguir con trabajos similares ya sabemos que hay el mercurio es de relevancia a nivel global el convenio Mirta disculpa si puedes dar las conclusiones para que nos queden dos minutitos para hacer preguntas entonces vuelvo ya creo que ya tu conclusión final del estudio bien no no para nosotros hay una exposición generalizada ¿verdad? que va a estar más potenciada por la actividad ocupacional en lo que es el sector mape del corpus no hay todavía una percepción de riesgo en los mineros nos dimos cuenta cuando llegamos a dar resultados algunos decían yo ya sabía que estaba pegado expresiones como esa pudimos escuchar en muchos de los mineros así que como conclusión este es un primer ejercicio para Honduras un primer trabajo que esperamos que pueda abrir la brecha para mejorar futuros trabajos también en este campo y sobre todo lograr esa participación multidisciplinar que requieren este tipo con abordajes muchísimas gracias y con esta imagen le despido y le doy las gracias muchas gracias a ambas creo que teníamos unas cuantas preguntas en el chat pero creo que la doctora ha contestado algunas sobre ¿cuáles son las regiones con mayor contaminación e intoxicación por mercurio debido al consumo del pescado? ¿cuáles son las regiones las regiones doctora usted dijo que fue poblaciones indígenas recientes cerca de áreas afectadas ¿verdad? sí hubo una revisión de literatura por esta persona Shana creo que es de 2019 puedo buscar la referencia pero fueron las poblaciones consideradas de mayor riesgo las poblaciones indígenas que viven cerca de áreas afectadas por la minería artesanal porque consumen una cantidad grande de pescado que puede estar contaminado por eso que hacemos abocacia para que se hagan guías de consumo de pescado consumo seguro de pescado muchas gracias para la doctora Ferrari ¿se ha considerado un seguimiento segunda etapa del estudio que pueda ser realizado por otra organización? la verdad lo hemos recomendado ¿verdad? ¿qué pasa con esa población de mineros que salió con niveles altos? ya eso fue socializado se entregaron incluso a la base de datos ¿verdad? del estudio y un informe preliminar a las autoridades sanitarias yo pienso que puede haber un alto no puedo asegurarlo como proyecto ya terminó pero se sigue trabajando en minería artesanal entonces pienso que entre la autoridad minera y autoridad sanitaria es factible ¿verdad? de hecho está entre las recomendaciones del estudio ¿qué acciones inmediatas se pueden tomar para disminuir la exposición a mercurio? sí bueno hay como les indiqué un trabajo en paralelo sobre las mejores técnicas disponibles también la organización de los grupos mineros la sensibilización en el estudio durante el estudio estuvimos trabajando en eso pero también se facilitó a un grupo minero organizado ¿verdad? lo que es una planta ¿verdad? para poder exiliar el oro sin uso del mercurio el mercurio no se puede prohibir todavía la tendencia es a reducirlo ¿verdad? entonces eso es importante destacarlo a nivel de proyecto y a nivel de las instituciones que darán monitoreo esto como puede ser la Secretaría de Salud pero también mi ambiente ¿verdad? como punto focal de la convención de Minamata no sé si la doctora Ana tenía algún comentario creo que lo que queremos por ejemplo con la implementación del convenio de Minamata es evaluar la efectividad del convenio a través de evaluaciones focales entonces por ejemplo en el contexto de la minería artesanal lo que el convenio dicta es para formalizar todo el sistema de forma que se pueda regulamentar el uso del mercurio sabemos que hay formas alternativas en que puede usar el mercurio y no ponerlo en la atmósfera o puede no usar el mercurio y lo que intentamos no es novedoso hace muchas décadas que se intenta reemplazar las técnicas de producción en la minería artesanal para que no sea una fuente de contaminación el convenio indica la formalización como forma de seguimiento sabemos de las dificultades gracias ok muchas gracias y solamente dos preguntitas finales porque ya estamos a la hora ¿cómo se puede saber si hay contaminación por mercurio en las zonas que es por ingestión de pescado si no se tienen datos o estudios ¿hay alguna manera de saber esto? yo diría que hay muchos estudios hay que ver de qué local porque el problema es que son siempre datos locales pero hay extrapolaciones que se puede hacer por ejemplo una persona una mujer embarazada no debe consumir tubarones o algunos pescados que son conocidos por tener gran cantidad de mercurio en los ecosistemas más locales hay que ver cuáles son los peces de nivel trófico más elevado los que consumen otros pescados que no deben ser consumidos por ejemplo por mujeres embarazadas entonces lo que queremos siempre es hacer la vocación para investigar los niveles de mercurio en pescado y hacer recomendaciones en la falta de tales investigaciones basearse en el conocimiento que se tiene al respecto de la biomagnificación del mercurio en las cadenas alimentarias perfecto y la última creo que es para la doctora Ferrari ¿tienen pensado realizar una vigilancia epidemiológica permanente de esta población y no solo realizar una investigación? Sí lasimosamente yo no puedo ser tan contundente en la respuesta yo trabajo más en la parte del sector ambiente ¿verdad? pero la Secretaría de Salud está también de alguna manera bastante comprometida ¿verdad? para poder dar un seguimiento a este tipo de trabajos y como les dije hay más de 61 comunidades en Honduras trabajando en la MAPE por tanto se hacen necesarios intervenciones ¿verdad? y a través de esa estrategia de salud pública y del plan de acción nacional en minería que se tiene formulado pues tener acciones más concretas perfecto muchas gracias y creo que si quieren por ejemplo contestar por el chat también porque ya vamos a hacer el cierre hay otra pregunta pero si le quieren contestar por el chat entonces creo que vamos a hacer simplemente el cierre unos últimos anuncios Celeste puedes compartir las diapositivas perfecto solo para recordarles que está el curso de Epidemiología Ambiental Básica que es gratis en el campus virtual de la OPS está ahí siempre para que los quieran lo que lo quieran tomar la siguiente diapositiva el próximo webinario es el último que va a tener tema porque el de diciembre va a ser la reunión anual del capítulo que va a ser sobre contaminantes ambientales y salud reproductiva y le mandaremos más detalles sobre este webinario muy pronto la siguiente y también recordarles los beneficios de ser miembro de AESI tienen descuento en el costo de inscripción para la conferencia anual y en los talleres y cursos de AESI también para miembros de Latinoamérica el costo es bastante bajo son 30 dólares y estos son para que si no son miembros para que consideren hacerse miembros de la sociedad y la siguiente y solo para recibir noticias sobre el capítulo nos pueden escribir a este email y siempre pueden visitar nuestra página web ok ahí tenemos también donde ponemos todas las recordarles que la grabación de los webinarios va a estar en nuestra página ok si la quieren ver de nuevo compartirla con sus colegas y con eso creo que vamos a hacer el cierre muchas gracias a nuestros panelistas nuestros panelistas y a todos por su atención gracias saludos muchas gracias y saludos a todos gracias gracias y saludos a todos gracias gracias gracias